a compartirles un poquito de mi diario lo que estoy cocinando hoy para mis pastorcitos cuando salgan de la escuela salen en mayo el pollo frito como aquí aceite siempre le es un poquito este poquito está vamos a reservar a este calderón tengo pimientos tengo cebolla tengo papas están por acá abajo a ver si las puedo coger zanahoria céleri y papitas bien picaditas voy a estar mezclando todo esto que le vamos a hacer un rebaje como le digo yo tengo ajo tengo vinagre de manzana aceite y todas estas especies que son las que voy a estar añadiendo en este bolsito para hacer una mezcla bien chévere y echarla aquí aquí vamos a mezclar todo esto bien chévere aquí se me olvidó pues mencionaron los ingredientes tengo este post y si sin tengo black pepper tengo beso que albahaca por si la frica orégano molido y un poquito de rosemary esto se lo vamos a estar echando a nuestros vegetales por encima le vamos a echarle un poco de agua para cocinar todo eso al vapor le damos una media y está así bien chévere y mira terminamos espolvoreando le un poquito de sal por encima voy a dar cocinado hacia ahí a fuego bajo al vapor hasta que todo esté en un arrocito con habichuelas negras o vamos a echarle un poquito de aceite de chote sofrito una cucharadita de ajo salsa sofreímos bien todo esto echamos perejil echamos las habichuelas de pote que yo siempre las llamo un chorrito de agua eso es para que nuestro sofrito no se queme la frica y tumeric un poquito eso nos ayuda con el color oregano molido para el saborcito y sal sal al gusto mezclamos bien todo esto bien chévere echamos el arroz aquí tengo 4 tazas de arroz vamos a cubrir con el agua lo mezclamos bien y lo vamos a dejar ahí secarse por completo después lo tapamos y lo dejamos 15 minutos más cocinarse a ponerlo en una montañita para que no se pegue mucho a las orillas ya ustedes saben lo tapamos le bajamos el fuego y lo ponemos 15 minutitos más a cocinarse bueno lo que nuestra comidita está yo les voy a compartir la preciosa palabra del señor que se encuentra en Proverbios 17.1 y dice mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones básicamente eso lo que significa es que es mejor estar en paz aunque no tengas nada que tenerlo todo y tener una contienda y una pelea todo el tiempo en tu casa hay que darle gracias al señor por sus bendiciones ven que lindo con vegetales viernecitos ahora lo dejamos destapado para que se reduzca un poco el líquido y ya está nuestro arrocito miren que cosa linda un provecho gracias a todos gracias a todos